Si hace unos días volvían a clase los alumnos de infantil y primaria, las vacaciones también acaban de terminar para los estudiantes de secundaria, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas no regladas. En Almería vuelven a las aulas los libros, los horarios y los exámenes, 46.000 adolescentes. Este curso también hay un aumento considerable de la plantilla del profesorado y que se va a atender dentro de la línea de la Consejería de Educación teniendo prioridad siempre en el tema de la calidad educativa pero también en el acceso en igualdad de condiciones de todo el alumnado, independientemente de su situación socio-familiar. A las puertas del Instituto Celia Viñas se arremolinaban grupos de alumnos nerviosos por conocer a sus nuevos compañeros y profesores y en general con poquitas ganas de recuperar la rutina. Los más expectantes los que comienzan primero de la ESO. Voy a conocer a nuevos compañeros y algunos que ya conozco y a ver cómo sale. Ya me voy acostumbrando con el horario de ya levantarme, voy haciendo un poco de refuerzo de los trabajos del curso pasado. Muy nerviosa. Bueno. Yo estoy muy nerviosa. ¿Qué esperas de que hagan en el Instituto? Ahí pues conoce muchos amigos, voy a pasármelo muy bien. Pues que nos haga todo bien y nada, disfrutarlo yo creo. A partir de ahora arranca un nuevo curso escolar para todos los niveles de enseñanza. A falta de que se incorporen a las clases los universitarios. Quedan por delante meses de trabajo antes de regresar a la libertad estival.